A 34 días de la entrega oficial del Estadio Esterroa Rebolledo, la panorámica al ingresar es simplemente fantástica. Con casi la totalidad de las 30.000 butacas instaladas y con el techo tomando forma, la autoridad ahora enfoca su esfuerzo en la seguridad. Carabineros estará a cargo tanto dentro como fuera del recinto y el análisis está avanzado. Van a tener que venir de otra prefectura de aquí de la octava región, los carabineros van a ser lo suficiente y necesario para brindar un servicio de excelencia. Vamos a estar próximos a los mil carabineros en los servicios que se realicen acá en la octava región. El obstáculo que separará la cancha de las gradas será una mica de cristal, pero el proyecto no contempla la construcción de un foso de aislamiento, por lo que desde ya se hace un llamado al público a comportarse a la altura de las circunstancias y evitar filtraciones. No debiéramos tener ese tipo de problema y lo que vamos a tener que hacer es precisamente tratar de difundir a que el público mantenga una conducta acorde con el nivel del espectáculo a objeto de evitar lo que usted me está planteando. Otro paso en el que se adelantó es en confirmar los dos campos de entrenamientos que estarán disponibles para las delegaciones que lleguen a Concepción. Los campos de entrenamiento ya están definitivamente decididos, son Huachipato y Enap. La obra presenta un 82,35% de avance y el 20 de mayo debiese estar culminada la cuarta etapa. La quinta, que no es requisito para el libro de cargos de la Conmebol, se terminará post-torneo. Y esas se van a ejecutar entre los meses de julio y septiembre para estar preparados para octubre para el Mundial Juvenil. Todo indica que se cumplirá con los plazos y cada día que pasa la Copa América se acerca más a la capital del Bío Bío.